nos metemos en el Ectatron, la especialidad para las mujeres y arrancamos con el hit 1, los 100 metros con vallas en los que Martina Corrá de Argentina terminó segunda con 14.80, porque anda el Iber 3, la vemos a la Argentina la ganadora fue la China, la representante de China Taipei Chen con 14.63 ahí vemos entonces la placa, 14.80 para Martina Corrá trae las chicas y ahí la vemos a ella primer plano para Martina Corrá la argentina que iba a participar del primer hit carril 7 y se iba a quedar con esta manga 26.20 su marca ahí la vemos, pantalla abajo sacando una buena diferencia detrás de sus competidoras, quien quedó en segundo lugar fue la India Manju Rumini y el primer plano entonces de nuestra representante que se quedaba con la primera manga de los 200 metros ahí está Martina Corrá 26.20 ganadora, gran carrera carrerón para ella Mia Zilman líder en la general claro con algo más de 3.600 puntos y seguimos volando por Napoli con otros argentinos que compitieron hoy en esta Universidad de Napoli 2019 Noelia Martínez en las semifinales de 200 metros manda a nivel 2 para ella allí la vemos a Noelia preparada, concentrada Noelia que participaba en el segundo hit de estos 200 metros semifinales y ahí vemos su participación manda a nivel 2 y va a terminar en la sexta ubicación en esta semifinal de los 200 metros y allí vemos a Chand la ganadora Dute Chand nuevamente de India gran actuación para ella empiezan a asomar algunas de las figuras 23-24 y pasamos a los hombres los 5.000 metros en este primer hit también hubo participación argentina en este caso con Bernardo Maldonado el argentino participando de la prueba de resistencia que tiene el atletismo aún con el pelotón junto el argentino terminaría en su hit en la posición número 14 con un tiempo de 15-10-54 quien se quedaría con la marca sería el japonés Ryoji Tatesakwa comienzan a despegarse últimos metros y por eso comienzan a correr el último tramo ya a velocidad y ahí lo vemos al japonés regresando en primer lugar Jan Skrub de Francia terminaba segundo en esa manga Kian Lump de Canadá se quedaba con la tercera posición en este hit vemos la placa con los 8 y ahí vemos al argentino en el puesto número 14 Bernardo Maldonado haciendo su participación en estas universidades y se venía la segunda manga también con presencia argentina allí Fabián Manrique ahí lo vemos junto al suizo todo listo para la alargada y ya había acción segunda manga entonces de los 5.000 metros masculinos prueban que en la que Fabián Manrique terminaría décimo con 14.42 98 en su tiempo y sería el belga Hendricks quien se quedaría con la manga 14.08 98 una prueba muy dura de mucha resistencia venía bien el argentino y lo vamos a ver que seguramente algún que otra molestia física lo iba relegando en las posiciones y terminaría en la décima posición ahí vemos al hombre de Bélgica Hendricks sacar una gran ventaja a Tadby el indio que se quedaría con el segundo lugar de esa manga y Daniel Canala de Australia ingresaría en tercer lugar casi 40 segundos alejado del récord en esta competencia pero el final de la final de la final de la final Gracias.